¡Aplausos! Hoy algunos ya son una canción Pero siguen tan presentes Aquí dentro estas ganas de entregar Una canción que no tenga frontera Que la cante el que quiera y que me ayude a sonreír A sonreír Y que a pesar de los tiempos que corren Fue que siempre en el alma del que ayude a concluir Los proyectos, el futuro, hoy están dependiendo de un botón Y en los rostros de la calle se dibuja tristeza Hace falta en estos días algo bueno que nos ayude a seguir Aunque simple, tan humano, algo que nos levante el corazón Una canción que no tenga frontera Que la cante el que quiera y que me ayude a sonreír Y que a pesar de los tiempos que corren Juegue siempre en el alma del que ayude a concluir La, 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 la Ven si quieres compartir estas ganas de vivir Ven a unirte con tu voz y a cantar Una canción que no tenga frontera Que la cante el que me ayude a cantar Que la cante el que quiera y que la cante el que quiera Y que le ayude a sonreír, a sonreír Y que a pesar de los tiempos que corren Juegue siempre en el alma del que ayude a concluir La, 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 la Enhorabuena Hoy me llegó la noticia Eso sí que no me lo esperaba Ya me han dicho como es de la cabeza a los pies Justo lo que tú necesitabas Enhorabuena Ya ves lo que conseguí Por querer salir de los esquemas Es mi cura de humildad Y celebro de verdad De no haber sido un problema Espero que sigamos siendo amigos Qué tonterías digo Sé que no puede ser Pero algo hay que decir Cuando se intenta salir airosamente De un trance así Enhorabuena No estés inquieto por mí No revelaré notas obscenas Fuiste un mar de buen humor Y un amante encantador En verdad que sí Amigos Amigos Qué tonterías digo Sé que no puede ser Pero algo hay que decir Pero algo hay que decir Cuando se intenta salir airosamente De un trance así En fin amor Enhorabuena 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 De verdad Y adiós Enhorabuena Enhorabuena Hoy El presente no tiene tu voz Y el futuro nos dejó a los dos A un lado del amor Pregunto ¿Quién olvidó entregar el corazón? ¿Quién dio fuego? ¿Quién se lo llevó de nuestra habitación? Al final venció las entres de mi piel Y ahora pregunto mil veces por qué Si tanto te amé Y aún despierto en puertas llamas Tanto te amé Que sobra parte de esta cama Tanto te amé Y aún le hago enamor a tu pasas más Si tanto te amé Que hay un puñal en mi garlanda Tanto te amé Que en otro cuerpo soy escarcha Tanto te amé Pero decirlo ya no me sirve De nada ¿Quién puso estrellas donde estaba el sol? ¿Quién dio paso a tanta oscuridad? ¿Quién nos dejó el dolor? Al final venció las entres de mi piel Y ahora pregunto mil veces por qué Tanto te amé Si tanto te amé Y aún despierto en puertas llamas Tanto te amé Que sobra parte de esta cama Tanto te amé Si tanto te amé Y hay un puñal en mi que canta, cántate a ver, que en otro cuerpo suyas garchas, cántate a ver, y cántate a ver, que aunque pierdes puertas jamás, cántate a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo lo están pasando? Bien, yo también. Bien, si ustedes me permitieron compartir los últimos momentos de 1988, para mí fue maravilloso. Que me den el privilegio de estar con ustedes en las primeras horas de 1989 es de muy pocos. Muchísimas gracias por todo y feliz año nuevo. Felicidades para todos. Muy amables. Cuando estés desorientado, piensa en mí. Cuando el mundo caiga al suelo, piensa en mí. Si una lágrima te rompe el corazón y la voz, piensa en mí. Cuando estés de cara al cielo, piensa en mí. Si precisas un consuelo, piensa en mí. Si te falta algo, te quiero, no lo olvides, por favor, piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí. Piensa en mí. Que yo para durarme las heridas, pienso en ti. Si precisas buena suerte, piensa en mí. Con un abrazo fuerte, 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 piensa en mí. Cuando todo esté perdido, siempre habrá una solución. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Piensa en mí. Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí. Piensa en mí. Que yo para curarme las heridas, pienso en ti. Si un buen día te decides a soñar, con los pies sobre la tierra un poco más. Para compartir la vida, el futuro y la verdad. Piensa en mí. 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 Que yo voy contigo donde quieras hasta el fin. Piensa en mí. 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 Piensa en ti. Que yo para curarme las heridas, pienso en ti. Piensa en mí. Piensa en mí, que yo voy contigo, no me quieras hasta el fin, piensa en mí, que yo para curarme en las heridas, pienso en ti. Piensa en mí, que yo voy contigo, no me quieras hasta el fin, piensa en mí, que yo voy contigo, no me quieras hasta el fin. ¡Mentira! ¡Mentira! Siempre fue una mentira, una piadosa, pero cruel mentira. Esas palabras bellas que se dicen, y dejan en el fondo cicatrices. De pronto, mi vida se llenó de tu existencia, mi suerte se cambió con tu presencia. Y descubrí que el mundo era bello, volé por los caminos del ensueño, y fui creyendo en ti sin sospechar, que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Y yo que me creía tu destino, no fui sino una paz en tu camino. Me marcho, volviéndome de rabia y de tristeza, me guardo mis afanes de grandeza. Jugué a ganar, jugué a ganar y solo he conseguido, un puesto en el reparto del olvido. Y fui creyendo en ti sin sospechar, que solo estaba frente a un profesional de la mentira. Ser un jugué de mal de tus mentira, ser un jugué de mal de tus mentira. Tu vida siempre ha sido una mentira, una vulgar y estúpida mentira. Gracias.